Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de todo el mundo. En este vídeo yo quiero presentar la comida, la comida que normalmente la gente aquí en Taiwán comen y porque ahora es la hora de almuerzo, por eso yo tengo mi almuerzo por acá. Bueno, entonces ¿Qué se llama? Pientang, en chino. Pientang significa una caja de comida. Normalmente tiene arroz, como lo puedes ver aquí, arroz, tres o cuatro tipos de verduras, un pedazo de carne, el carne puede ser puerco, carne de res, o pollo. Y el precio de Pientang, para este Pientang cuesta 50 dólares tabaneses, 50 dólares tabaneses, más o menos 3 dólares americanos, 2, más o menos 2 dólares americanos. Vamos a chequear. No estoy seguro, pero tal vez es así. Vamos a chequear. Vamos a chequear. Vamos a chequear. Vamos a chequear. Vamos a chequear, vamos a chequear. Bueno, 1.68 dólares americanos. Es el precio de este Pientang. Normalmente yo como solo aquí en la sala de reunión mientras disfrutando, viendo tele o escuchando radio o siguiendo los cursos online porque ahora estoy seguido los cursos universitarios a través del website que se llama COSERA, aquí está cargando el website COSERA A veces me gusta mucho leer también, leer noticias como esto es el website de Ecuador y el Guiné que está disponible en cuatro idiomas Inglés, Español, Francés, Portugués entonces voy a terminar este vídeo porque voy a comenzar a comer, empezar a comer, hasta luego